Eh, dos squad. No sé qué podamos hacer, cuál es el plan. Acuérdense que afuera no hay un loot. Abajo a la derecha. Dale, dale, dale. Les va gente, eh. Les va a caer gente. Acá conmigo. Acá, acá, acá. Ah, acá. Acuérdense que van, eh. Los escucho. Te reventas aquí, güey. Por acá, ¿cómo disparás? Ahí los veo en las tribunas. Ahí. Lo escucho acá abajo, en azul. Escuché pasito en rojo, eh. Igual acá no tenés manera de cubrirte. Sí, sí, lo veo. Están carregados. Baje uno. Baje otro. Uno está ahí adentro y otro se metió ahí para tumbado. Fijeá. Está ahí abajo. No veo a nadie. Sí, acá. Acá está Baby. ¿No le puede apuntar? No, no lo veo. No, no lo veo. Listo, muertos todos. Vamooo. Let's go. Let's go. Agua, agua, agua. ¿Qué, qué, qué? A ver. No. No, ves. No, listo. No, mentira. No te hice para... Acá revivieron. Están reviviendo. Están reviviendo, sí. Acá revivieron. Sí, en silencio, en silencio. ¿Con quién pedían van? Disparó a alguien de la derecha. Libraró al de la derecha. Sí. Está ahí, está ahí, está ahí. Ahí hay alguien. ¡Ah! Vamos por ese disparo. Vamos. ¿Dónde está? Acá abajo. La roba. ¿Está en este complejo o el de abajo del todo? Está en el de abajo del todo. Pollo de azúcar. Acá, tontemos acá. Acá, tontemos acá. Ah, lo veo, lo veo, lo veo. Está allá, al frente. Son cuatro o dos metidos ahí adentro. ¿Headshot? Vamos, vamos, vamos. De atrás viene gente, loco. Creo que nos tenemos que ir de acá, ¿eh? Me dispararon con PCS. No los veo. Ah. Vienen, ¿eh? Me van a tener que ayudar, perros. ¿Por dónde vienen? Dos noventa, frente. Dos noventa, ok. Me llevo el auto, me siento acoso y me lo llevo. Subite, ahí, subite. ¿Eh? Me llevo el boss. ¡No, no, no, no! ¡Estás bien! ¡Estás bien! Aparte, aparte de estar tumbado, pobrecito. Pará, ¿vamos a ver dónde cierra, gato? Manténme un toque. Gato, vamos a matarlo. Pero gato, pará. Vamos a ver dónde cierra, que aparte no nos conviene. Gato, vos subite. Dale, dale, subite, subite. Vamos, dale, dale. Dale, 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 dale. ¡Estamos re bien acá, putura! Vamos a parar de esta zona, ¿está buena? ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! Vamos, bueno, matame y volvemos. No se maten entre ustedes. ¡No, pero sublas! ¡Me cago, sub! ¡No! ¡Tiro una de toca! Bueno, rebotó, rebotó, rebotó. ¡Tiro una por la izquierda de la otra! ¿Moto? Hay tiros raros, boludo. ¡Qué agua, eh! ¡Está acá, está acá, eh! ¿Por la izquierda? Bueno. ¿Aca viene? ¡Está acá adentro, mos! ¡Está acá al lado mío, al lado mío! ¡Está muerto! Guarda, 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 guarda. ¡Te van a matar, gato! ¡Te van a matar ahí! ¡Ahí hay gente del otro lado! Ahora van a agarrar el auto y ir a revivirme. Ah, bueno. ¿Vos querés todo o vos querés? ¡Ensima que rullás! ¡Chocando un palo! ¡Cale, gato! ¡Gato, se asustará! ¡Cale, gato! 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 ¿Dónde creés que te vayamos a revivir ahí? ¡Claro! ¡Ah! ¡Vos estás re loco, gato! ¿No están...? ¿Dónde está el coche? ¿Agarra la chapita de sub? ¿Tienes? Nada. Yo no. Agarrá el auto, David. ¿El qué? ¿Qué? El auto, el auto. No te quiero pinchar más. ¡No veo! Misión de rescate. ¡Chipro! No, me estarán jugando. No, no me vas a retirar. ¡Hay gente acá! ¡Hay gente acá todavía! ¡Hay gente, gente, gente! Guacho, me están dando de todos lados. Laranja. Sub. Yo sé que es muy triste, gato. ¡Ahí hay gente! ¿El auto está bien? ¿El auto está bien? ¿El auto está bien? No, 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 ya está destruido. No, no, queda re poquita vida. ¿No hay chip de transmisión en ningún cuerpo? ¿Capá en una de esas se fijaron? No, no me fijé. No, no me fijé. ¿Ojo? Ahí está el show. ¡Gracias! ¿Te fijaste en los cuerpos? Sí, me fijé en todos. ¿Lo viste gato en el monito? A la izquierda. En verde gente, en la casa. Ahí, gato, ¿metido? Ahí, verde. En verde, en verde, en verde. Tengo que pegarle, señor. Tengo un auto ahí. Sí, creo que me fue a buscar al chaboncito. ¡Curran ahí a buscar renadas! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Venga, venga, anda a salvarlo! ¡Anda a salvarlo, ahí! ¡Pero! Aquí estoy, aquí estoy. ¿Tienen un cuerpo por acá? Quieren cruzar, eh. Tengan cuidado, no se la jueguen tanto. Que tiraron muchos humos. No sé si están viendo por el campo. Está ahí en el muro. Guarda, guarda con los coches que están rotando. Frenaron arriba, chicos. Cuidado, cuidado. Frenaron arriba, frenaron arriba. Frenaron arriba, amarillo, amarillo. Son nuestros problemas esos. Son rojos, gato. Son rojos, vos. Eh, rojo, rojo. ¿Pero qué dije amarillo? Ojo atrás. Ojo de estos. Sí, están ahí, están ahí. Está atrás el contenedor este. Estamos en zona. Ellos se van a tener que mover. Buenísima, buenísima. Loqueado. Ahí en verde. Guarda, guarda el trill. A ver, no quiero robar. No quiero robar. No quiero robar. No, no, no. No amigo. D Sol TAMBI Toma uno más D A T Tengo la última bebida ¡Mire gente! ¡Mire gente! ¡Se metió fuego! ¡Se metió fuego! ¡Vació! ¡Vació! Pero no se murió de piel ¡No se murió de piel! Están disparando de atrás con... No, son team Tengo gente atrás, eh Está muy sano todavía ¡Viene, viene! Cuidado, se abre por derecha Por ahí, de izquierda ¡Ay, de pobre! Me he quedado el de izquierda ¡Haga, vi la mataron del frente! ¡Viene! ¡Va a pasar por el medio! Ahí lo va a tener por izquierda Te ayudo, te ayudo ¡Por acá está! ¡Este es huerto! ¡Este es huerto está! ¡Búrralo del frente! ¡Búrralo del frente! En el muro del frente está ¡Tresswitch Búrralo del frente! Kabya No para izquierda Se cruzaron Se cruzaron Están a abrir por ahí, ¿eh? Escuro, acá a la derecha Voy a hacer para acercar el techo Ah, no Se cruzaron Se cruzaron ¿Tumbé a uno? Aquí no veo nada, loco Por la izquierda hay una caja ¿Qué es su? Por la izquierda hay una caja y creo que puede hacer parkura al techo abajo Por fuera Por fuera Quedan dos perros, está riendo Bueno, antes no juegues tanto ¡Neeeeee! ¡Neeeeee! ¡Dios! ¡Dios! ¡Neeeeee! ¡Buenísima perros, wey! ¡Qué buena partida, loco! ¡Que buena partida, loco! No lo puedo creer ¿What? Hicimos 21 kills, amigos No 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 ¡26 kills! No, creo que las mejores partidas Lejos La mejor partida del año Del año, recién empezaba